Música 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 No, del otro, del turco Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Buenas tardes para nuestra amiga Meli Hernández Castillo, pues fuimos con el doctor ahora y ahí nos dejaron unas pastillas que tomaron, así que nos hemos sentido un poquito mejor y creo que estamos con todos hablando ahora, pero no estamos de todo bien, no me siento bien, 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 porque ahorita porque estoy sedado en las pastillas. Gracias por tu lado y a Meli Hernández, un feliz sábado para ti y bienvenida Meli Hernández Castillo. Gracias por tu lado y a Meli Hernández Castillo. Gracias por tu lado y a Meli Hernández Castillo. Ahora yo voy a tener competencia de besitos. Luis Cecilia Rillo, jajaja. Dilmar González dejando mi like a los mejores amigos y amigas de esos live, gracias a Dilmar González. Gracias por tu lado y a Meli Hernández Castillo. Gracias por tu lado y a Meli Hernández Castillo. Gracias por tu lado y a Meli Hernández Castillo. Vamos, vamos, vamos. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, joven el bailador. Ya llegó, joven el bailador. Tenga miedo. Ya llegó, joven el bailador. Joder, ¿qué tipo? No hablo tal con los zapatos Michael Jordan Gracias por ver el video